Bueno, empiezo con el de Cortesa, que es una edición de Enramada. Hace un tiempo que no tengo paz, y ojo que no hablo de tormentas. Hablo de la falta de casa, de no encontrarme en ningún lado. Como si la falta de hogar se hiciera a falta de cuerpo. Yo, sin poder encontrar un lugar dentro de mí, sostengo el día a día, sin ningún hallazgo, ni el sol, ni escucharte hablar, nada dirigido hacia... para mí. Bueno, no tiene título. Ahora es cuando pienso, debería saberlo ya. La poesía no da ninguna respuesta. Y, sin embargo, sigo buscando palabras. ¿Cómo será, digo? ¿De qué lado estar? Cuando todo se derrumba. Cuando cumplí cinco años, desperté y no había nadie en casa. Lloré hasta que me dio hambre. Busqué la jarra de arroz con leche que mamá siempre dejaba. Comí del jarro en bombacha. Después me vestí y salí a buscar a mis amigas sin peinarme. Pero ninguna estaba. Así que me quedé en el patio, jugando en la tierra con un palito, haciendo una tortita. Llegó mi papá con un oso gigante. Me sentó en su falda y peinó con una ternura que no le conocía. Sin tirarme del pelo. Sin que nada doliera. La vez que salí en el litoral. Hace poco me acordé de una mañana que la acompañé a mi mamá al banco. Estuvimos horas haciendo cola. Hacía calor y mi carita estaba roja. Ya no sabía a qué jugar. Creo que estaba pesada, un poco llorona y mandona. Mi mamá me decía, ya nos toca, mija. Nos tocó. Después que mi mamá cobró, me llevó a un bar en la peatonal. Me dijo que podía pedir un licuado. A pesar de la espera en el banco, nunca me olvidé de esa mañana. En una foto que salió en el litoral, se ve una niña con cara roja jugando en la columna. Bueno, muchas gracias.